La Cuaresma Estamos ya en la mitad de la semana, sigue avanzando la Cuaresma y por lo tanto nos seguimos nutriendo de la hermosísima Palabra del Señor que hoy está tomada el Evangelio de San Lucas en el capítulo 16 de los versículos 19 a 31 Profunda y bella esta palabra Cierto día Jesús dijo a los fariseos Había un hombre muy rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas Sucedió que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham Murió también el rico y lo enterraron Estaba este en el lugar de castigo en medio de tormentos Cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro el pobre junto a él Entonces gritó Padre Abraham ten piedad de mí Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo Y me refresque la lengua porque estas llamas me torturan Pero Abraham le contestó Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes Y Lázaro en cambio recibió males Por eso él goza ahora de consuelo mientras que tú sufres tormentos Además entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso Que nadie puede cruzar ni hacia allá ni hacia acá El rico insistió Te ruego, padre, que mandes a Lázaro a mi casa Pues me quedan allá cinco hermanos Para que les advierta y no acaben Ellos también en este lugar de tormentos Abraham le dijo Ya tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen Pero el rico replicó No, padre Abraham Si un muerto va a decírselo Entonces sí se arrepentirán Pero Abraham repuso Si no escuchan a Moisés y a los profetas No harán caso Ni aunque un muerto resucite Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Miren, quiero hacer memoria de alguien Que murió hace una semana Y murió víctima del COVID Pero lo que llama la atención Es que él trabajaba en una casa Que se llama La Posada Donde a diario se reciben a los habitantes de calle Y él trabajaba allí El hermano Absalón Un religioso que un día cualquiera Estando ya un poco maduro Sintió el llamado de Dios Dejó todo Dejó familia Se hizo religioso Y sirviendo a sus hermanos Más necesitados A los Lázaros de hoy A los cuales iba recogiendo en la posada Así llamada esta institución Él recibió el contagio del virus Y hace una semana Entregó su vida al Señor Indudablemente que el Señor Le tiene Como a Lázaro En el seno de Abraham Es decir, en el cielo Pero nos llama la atención A nosotros Que como el rico A veces No pensamos en los pobres Ni en la pobreza Ni en ayudar Para que otros tengan Al menos Lo mínimo Y lo necesario Por eso en cuaresma Se nos llama A compartir A la limosna Al saber dar a los demás De lo que tenemos Señor Enséñanos El valor De las pequeñas cosas Enséñanos A compartir Lo que tenemos Y somos Ayúdanos A dar auténtica limosna Que no es solo dar algo Sino Envolverlo En ese celofán Del cariño De la alegría Y del amor Que tu bendición Descienda Sobre nosotros En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El fin Ahora Sino En el nombre del Padre Viéndolo Sino